¡Mijito rico! ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! Esta canción todavía no la estrenó no ha escuchado a nadie este tema que saqué con Sánchez Pai se llama Pienso en ti ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! Jintsたい ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! ¡Mijito rico! Mijito rico, No me olvidaras Toda aquel día cuando al oído me decía Pienso en ti, noche y día, yo sé que tu amor no me olvidas Yo recuerdo, todo aquel día, cuando al oído me decías Yo fui por aquí, buscándote a ti, buscando una frase por el que me digas que sí Ya no puedo más, no puedo levantar, solo que me pides y me pones más Por favor, mi amor, dame la razón, como tanto que me pones que doy a ellos Yo pienso en ti, noche y día, pero igual te pienso en ti Y no me quieres hablar, tampoco quieres mirar, solo que me pides y no puedo olvidar Todos los momentos que vivimos, todos los respetos que tuvimos Tiempo de verdad, tiempo de verdad, no puedo olvidar No, no puedo olvidar Yo pienso en ti, noche y día, tú sabes que yo no te olvido Perdóname, si te traigo, es que yo no quiero ser conmigo Pienso en ti, noche y día, yo sé que tu amor no me olvidas Y te acuerdo, yo hasta aquel día, cuando al oído me decías Yo pienso en ti